Música Estamos invocados aquí para declarar periodista Distinguido a un amigo Fabio Rodríguez Lo vamos a invitar a que ingrese A esta sala de sesiones Esta iniciativa, este proyecto Es de la concejala Daniela León Y fue aprobado por una libertad Nos convoca hoy la destacada labor Que viene realizando Fabio Rodríguez Con relación a la propagación de la cultura en general Y especialmente a la difusión del tango Fabio hace su aparición En los medios de comunicación En el invierno de 1985 Formando parte de la producción Del equipo de A Todo Tango De Gerardo Quilisi Al haber estado desde muy joven En el mejor de los ambientes En un medio de comunicación Todo ello marcó sin duda Un camino que terminaría En uno de los hechos culturales Más significativos de la historia De los medios de comunicación de Rosario Punto de Encuentro Según Fabio Es el programa de tangos Que no debe hacerse Donde no valen las ortodoxias Ni los fundamentalismos La verdadera novedad Siempre inencontrable Punto de Encuentro Se transformó en los últimos años En lo más extraño y premiado De la radio de Rosario Un programa de raros sonidos Que se llevó Cinco nominaciones Y premios Martín Fierro Por su apuesta audaz Con los años Sigue a ser el primer Y único programa De tangos del país La idea siempre fue La pertenencia con la ciudad Algo que no necesita De la cultura del aguante Sale porque está ahí Y es incurable Asunto tango Hecho en Rosario Hoy día Que está tan manoseado El mundo musical Con esta música Que se fabrica Digamos para entretenimiento Cuando hay personas Como Fabio Que conocen mucho el tema Que difunden lo mejor ¿Cómo no te vas a alegrar? Y es que justo es Que lo distingan ¿No? Aquel programa Hecho a mano Terminó siendo ganador De un Martín Fierro Se constituyó Se constituyó entonces Así En la principal Reserva audiovisual Cultural Del tango Del país El ganador En la rubra Televisión Musical Asunto tango Canal 3 Y Canal 4 Cable Hogar Rosario Santa Fe Y allá están En el fondo Bueno Muchas gracias Santra Vengo de una ciudad Que es sinónimo De lucha Y de cultura Que es la ciudad De Rosario Bueno Muchas gracias A todos Gracias a quien me conoce En la ficha Sabe que hay alguien Que no está hoy Que tiene mucho que ver Que no tenía nada que ver Con los medios de comunicación Era un tipo Que según Gerardo Era el mejor silbador De la galaxia Que fue mi viejo ¿No? Bueno Pero él me puso mucha energía Yo no voy a quedar pegado solo En esta distinción Conmigo está toda la cultura De la ciudad de Rosario Muchas gracias a todos De la ciudad de Rosario Que es la ciudad de Rosario La tropa de los recuerdos Va a llegar bien en el trote Va a irse siempre solerdo Murmullos Murmullos son Y aprietan el corazón Mano blanca Fuerza vamos Que viene Barranca Mano blanca Porteñito Que esta noche Verán sus ojos En la avenida Centera y Tabaré Gracias 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 Gracias.